Bueno, el libro con el Club de Antojoz y Tantía, Petete y Trapito, Manuela, la Tortuga, Calculín y la Familia. ¿Se acuerdan de Calculín? Sí, con Néstor Larrea que conducía el programa en Canal 9. Los lentes de Calculín. Después a la gente que usaba esos lentes les decían Calculín. En Calculín y la Familia tuvimos un programa que fue, caminó durante dos años muy bien, porque regalábamos un automóvil por pieza. Me acuerdo que con Citroën hicimos un canje y ellos nos entregaban un automóvil todos los meses y nosotros cada semana había dos familias que competían. Al que ganaba se le entregaba esa semana una puerta, a la semana siguiente se le entregaban las ruedas, a la otra semana el chasis y la última semana era el volante. Y la competencia por puntaje de esas dos familias en preguntas y respuestas conducido por Héctor se llevaba el automóvil la última semana y así tuvimos dos años. Pero qué diferente era la infancia antes, ¿no? Teníamos sueños. Yo creo que los chicos ahora no tienen sueños. Antes uno decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ibas al colegio y estabas pensando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uno pensaba, bueno, yo quiero ser esto. Ahora los chicos no se hacen esas preguntas. Bueno, yo creo que hay demasiada información. O sea, el chico tiene hoy día tanta abundancia de información, no solo a través de televisión, de internet, por la música, que ya es como un bombardeo. Entonces el chico no tiene tiempo a veces hasta de soñar y despertar. Antiguamente por eso yo puse a Icitu con un piolín tirando de las latitas, porque era el recreo y la cosa que yo veía cuando era chico, cuando la guerra civil española nos divertíamos los chicos, a veces con una ruedita y un cajoncito y poniendo piedra y, o sea, usando la imaginación. Usando la imaginación que es tan importante, ¿no? Porque si uno no se imagina no puede crear nada. Bueno, el desarrollo de la imaginación para mí es mejor que darlo todo cultivado, todo hecho. Cuando uno lo da hecho parece que la vida es fácil y la vida es ingenio, la vida es lucha, la vida es sacrificio. Además, sin creatividad es muy aburrida la vida, ¿o no? Es que en la lucha está la riqueza. Claro. Bueno, vamos a seguir leyendo porque son tantos. Bueno, calculí, Guaqui, Manuelita. Bueno, Manuelita fue una idea que tuve de ofrecerle a María Elena Wold hacer una película, llevarla a dibujo animado, puesto que había hecho ella el teatro y la canción. Y en base a la canción desarrollé el fin. Se lo propuso María Elena Wold, le gustó la idea. Manuelita vivía en Pehuajos, ¿no? Bueno, y Manuelita fue uno de los mayores éxitos de taquilla cinematográfica argentina. Metimos casi dos millones y medio, dos millones cuatrocientos mil espectadores. Porque además todo lo que usted hacía era un éxito, ¿no? ¿Algún personaje le falló? Realmente no. No. Por eso cuando me preguntan qué personaje quiero más, digo, los quiero a todos igual. Porque uno más, otro menos, todos me han producido cierta satisfacción. Bueno, Pichichus, ya lo dijimos, Larguilucho, Antiojito, Antifaz. El Hada Patricia. Bueno, eso fue al principio del club de Antiojito y Antifaz. Yo me acuerdo, yo iba a Canal 13 y estaba el Hada Patricia, que no sé quién era. Pero yo la veía, el Hada Patricia, decía... Patricia de Cálite, sí. En esa época, durante seis años, tuve el club de Antiojito y Antifaz, previo al club de Ejito. Porque luego el club de Ejito fue la continuidad del club de Antiojito. Lo condujeron, famoso, Estor Pacheco, Juan Carlos Altavista, Mauricio Bet. Fueron seis años que cada año cambiábamos. Julio Vibar. Tengo muy buen recuerdo de toda esa época. Pero no nos pongamos nostálgicos. No, sí, otro mundo, otro argentino, otro planeta. Y el Patriarca de los Pájaros, ¿se acuerdan del Patriarca de los Pájaros? ¿Cómo era el Patriarca de los Pájaros? Que era un pájaro sabio. Era una especie de sabiduría que vivía en el tronco de un árbol. Pero era un pájaro. Sí, era un pájaro con una barba grande, como si fuera un búho gigante. Y salía entre el árbol y siempre decía refranes, anécdotas, como cierre de un programa. Salía generalmente a las nueve, diez de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. Diciendo refranes y diciendo citas de diferente. Luego también hice una serie de media hora de los cuentos del Patriarca, donde narraba diferentes acontecimientos, cuentos de la Edad Media, en fin. Todo era como que venía acompañado, además del personaje, de una gran sabiduría. Cosa que ahora no siempre ocurre con los dibujos animados. Ahora vienen acompañados de agresión. Son violentos. Bueno, porque pareciera que es más fácil dibujarlos. El dibujo animado requiere de tiempo, requiere de paciencia. Es como la música. La música no puede estar siempre en un alto nivel. Tiene que tener su armonía. Y hoy día hay muchos dibujantes que en su desesperación, por hacer la cosa rápida, plantan los extremos del dibujo y van y vienen, no le dan los tiempos. Los tiempos son necesarios. Claro. Son necesarios porque es donde se arma un cierto equilibrio entre la bondad, la acción, en fin, muchos valores que yo incluyo en mi dibujo. Bueno, después son innumerables los personajes, la verdad, si vamos a leer todos no terminamos más. Pero hay uno muy conocido, la vaca Aurora. La vaca Aurora era de un colaborador. Esa no fue mía. Ah, ¿y qué amor? ¿Qué era? Fue Mirco Repeto. La vaca Aurora era muy divertida. Era una vaca que era medio loca y hacía las travesuras más... Fue colaborador nuestro durante muchos años. Mirco Repeto trabajó con Dante Quinterno muchos años. Él hacía guiones para la revista Patulucito. Después, cuando falleció Dante Quinterno, se vino a trabajar con nosotros. Y yo he tenido en mi equipo dibujantes muy buenos. José Luis Salinas, Bernabó, Premiani. Vienen desfilados de los mejores ilustradores argentinos en la revista Antequito. ¿Qué les daines daicas? Agradecimientos